Luego de 3 años, y más de 84 vídeos subidos, hoy por fin puedo decir que logre cumplir una de mis metas, llegar a los 1000 suscriptores en este canal, good boy lo cuento. Pero bueno amigos, para agradecerles a todos ustedes por ayudarme a llegar a esta gran meta, en este vídeo voy a responder algunas de sus preguntas que me dejaron en la pestaña de comunidad. Ya que si alguno de ustedes no se acuerda, ayer yo puse esta publicación en la pestaña de comunidad de mi canal, y ahí algunos de ustedes me dejaron muchas preguntas, así que hoy en este vídeo las voy a estar respondiendo, pero bueno sin nada más que decir, comenzamos, suscríbete. Pregunta de lo que enero 340, ¿Cuál es tu vídeo juego favorito de Rockstar Games? ¿Cuál es tu youtuber favorito? ¿En qué vídeo quieres participar? Mi vídeo juego favorito de Rockstar Games, es el GTA San Andreas y GTA V. Mi youtuber favorito es UEFA Oficial. Y si tuviera que elegir en cuál vídeo quiero participar yo elegiría vídeos de GTA San Andreas. Pregunta de Tiburón 2219, ¿Cuándo empezaste a grabar vídeos a Youtube? Bueno amigo pues yo subí mi primer vídeo a Youtube el 14 de agosto del año 2022, aunque mi canal esté creado el 2020, pero en el año 2022, fue cuando subí mi primer vídeo a mi canal. Pregunta de Tiburón lo que enero 3570, ¿De qué país eres? ¿Conoces a mi amigo creador de contenido Edward Gameplay? ¿Cuáles son tus youtubers favoritos? Bueno amigo, respondiendo a tu primera pregunta, yo soy de Chile, y no no conozco a tu amigo Edward Gameplay, y mis youtubers favoritos, son UEFA Oficial, Trollencio 911, Isaac el Prodeca. Pregunta de Hermenso Navirre 1405, ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años, siguiente pregunta. Pregunta del gato soviético 869, ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los fideos con salsa. Pregunta de UCRNB3U6JF4C, ah, 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 ah. Joder, por favor habla bien o cambiamos de camarógrafo. Perdón, pregunta, Omagatero es el mejor Youtuber. Muchas gracias amigo, espero que te guste mi contenido. Pero bueno amigos hasta aquí ha llegado el especial de los mil suscriptores, y ahora voy a dejarlos con unos clips de todos los juegos que he subido al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!